Buenos días, soy la maestra Alejandra Montano Rodríguez de la Escuela Primaria Profesor Rafael Ramírez y estamos aquí manifestándonos en apoyo de los padres de familia de nuestra escuela, la cual cuenta con 380 alumnos y debido a los sismos de los últimos días hemos tenido daño en nuestra escuela. ¿Qué solicitamos aquí? Bueno, queremos que acudan las dependencias correspondientes a reforzar nuestros salones, nuestras aulas, porque es una escuela de más de 60 años que requiere ser reforzada porque inicialmente sus techos eran de lámina, se quitó la lámina y ahí sobre esa misma estructura se colocaron losas, entonces el peso que está cargando ya es bastante fuerte, aparte luego se le puso un reencarpetado para imperializar y entonces ya no está en condiciones debido a la edad de la escuela, más de 60 años, de seguir cargando eso. Ahorita con estos sismos pues surgió algunos percances serios, por ejemplo en los dos salones de segundo año hubo colapso, ya el piso está hundido, los vidrios están rotos, pues si sigue los fenómenos de lluvia, de sismo pueden colapsar, los demás salones también están en riesgo, según nos cuenta el ingeniero estructurista que hizo el estudio a conciencia de la escuela. Entonces lo que solicitamos es que vayan, la refuercen y nosotros podamos seguir trabajando, porque el lunes pasado suspendimos las labores debido a que pues no podíamos arriesgar a los niños. Ayer se iba a regresar a trabajar, pero pues obviamente los padres de familia dijeron no, vamos a mandar así a nuestros niños a exponerse, a arriesgarlos. Entonces, pues bueno, ellos dijeron que se venían a manifestar y nos pidieron el apoyo como maestros, aquí estamos con ellos porque pues es interés común y lo que los maestros más pedimos es que ya nos den un espacio, porque ya nos urge trabajar, nos urge seguir las clases, porque son ya cinco días de la semana pasada, con hoy otros dos, son siete días y se retrasan los niños, se atrasan los contenidos y bueno, queremos una solución pronta para nuestra escuela, para que podamos continuar. ¿Cuántos aulas son? Son 13, 17, 13 grupos y las dos aulas a donde se sacaron ya los niños que colapsaron son dos, es una de red escolar del turno matutino y de red escolar del turno vespertino, ahí se pasaron. Entonces, son 13, 14, 15, 15 aulas más la dirección y todos los anexos. La escuela está ubicada en la calle José de Jesús Núñez y Domínguez, sin número de la Colonia 2 de Abril, atrás de la Casa Veracruz.